Ah, lo de la cabaña, me han contado de la cabaña, me han contado cosas, hay chisme gente, hay chisme, se me ha contado, se me ha proponido, se me ha proponido ciertos planes, entonces la verdad no sé, la verdad no sé, se está hablando, yo tengo, se me ha propusido ir a la playa, yo tengo un bañador que aún no he estrenado. Y está breguísima el bañador, pero está muy bonito, y no lo he estrenado. Aunque sea menos cantidad en el mes de diciembre, va a ser más calidad, con todo el tema del Crymo A 3.0, todo, o sea, va a ser una locura, cada vez tiene mejor pinta. Ahora, el tema del Crymo A 3.0 es el siguiente, de que primero vamos a hacer el Crymo A 3.0 en casa de Jerry, y después... ¿Es una moto o va a llover? Y después nos vamos a unas cabañas o algo así. No llegué a ver, no llegué, no entendió muy bien, la verdad, porque entre que ella está estresada, ocupada y con sus cosas, nerviosa, con su show, no sé qué, pum, 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 y me manda seis audios, y... Y... Veracruz, y yo, sí, vale. Ok. ¿Sí se ve así, un billete de 20, gente? Es que nunca he tenido tan poco. Bromita, es falso. Claro que no, ¿cómo va a ser falso? Oye, está como muy chiquito. ¿Es real? Uy, lo veo raro ahora. Lo siento como raro. Está como muy chiquito. ¿Por qué está tan chiquito? Mira mi mano. ¿Es normal? Está como encogido. Está como la versión chiquita. Este será el... Así... Así son los billetes que usa la Yeri. La Yeri me ha dicho de ir a una... A una cabaña en Veracruz o algo así. A ver, está bien, pero hay wifi, ¿no? ¿Te imagino o qué? No entiendo, ¿en diciembre hace calor? ¿Como para ir a la playa? ¿O qué pasa? A la cabaña... Ahí me ha dicho que hace frío, que incluso puede nevar. O algo así me ha dicho. Pero eso ya no tan Veracruz, ¿no? Ha dicho que hace mucho frío. ¿No hay wifi ahí? ¿Alguien sabe si la Yeri donde quiere ir es a la montaña de Ixt... De Ixtapangagoya? ¿Es ahí o no? O sea, la pelirroja a un metro cincuenta le gustan los KitKat. Mira, pues me ha sobrado uno y medio. Lo guardo. A mí me gustan más sneakers, la verdad. Pasa un bloque en la cabaña. A ver, ¿habrá wifi? Voy a preguntarle. ¿Habrá wifi, no? ¿Para llevarme el iPad? Digo, y así al menos. ¿En la cabaña habrá wifi? Tiene que haber. Están estas. Que sería como para mí, ¿no? Para sí. Y luego están las de para la Yeri. Para gente así más, ¿sabes? Shh. No, ¿qué me dijo? Me manda un audio y dice... ¿Cómo me dice? Me dice... Pero es que si nos ataca un Nahual, ¿o qué me dijo? Si nos ataca algo, yo me voy corriendo. Y ahí te dejo no sé qué. Yo así de que... ¿Te crees que corres más que yo? ¿Fuck? O sea, sentí ternura porque es en plan... ¿Te crees que corres más que yo? Mija, yo creo que... Yo creo que no sabes cómo van a atar las cosas, ¿eh? Yo no sé quién va a dejar atrás a quién, ¿eh? Como se nos... Meta un tigre o algo ahí a la cabaña. Muy optimista, ¿eh? En plan... Yo me voy corriendo y te dejo ahí. En cuanto tú reaccionas, yo ya estoy en mi casa. En cuanto tú empiezas a correr, yo ya llego a mi casa. He prendido stream y estoy jugando a la frutilla. Aquí tranquilamente. Y abriendo paquetes. Por favor. En cuanto yo veo a peligro, treca, me voy. Serán así, no cabemos aquí. O sea, aquí caben, pues, cuatro Yeris. Pero si no, solo cabe un Cry. Aquí cabe un Cry o cuatro Yeris. No hay sitio pa' todo el mundo. O sea, a oscuras pisas mal y de repente veo una bola pelirroja así rodando hacia abajo. Escucho de repente un grito y digo, ¿qué pasa? Y me giro y veo una bola pelirroja por aquí así girando hacia abajo. Digo, ¿qué está pasando? Habrá que ver. Igual quizás ella tiene... Quizás ella tiene fotos. Y así, ¿no? Que se vea bien. De repente beso. ¡Yolo, yolo! Gracias por los mil bitacos. Thank you. Y es una sola cama pa' los dos. ¿Te imaginas? De repente escucho traca y tú rodando. Es una sola cama pa' los dos pero no vamos a ir los dos. Vamos a ir un montón de gente, me ha dicho. Es que no escuche bien los audios pero según tengo entendido vamos como un grupo de gente. Vamos a ir con sus amigos, con Pipe Ángela y así. Creo que somos un grupito. Claro. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No qué? El crime oa lo vamos a hacer solos. ¿Vale, tranquis? Tranquis. El crime oa navideño vamos a hacer dos. Punto. No os ataquéis, ¿vale? Que no se ataque nadie. Oye, pero para la cabaña pues te digo si nos ataca un nahual o algo porque alguien puede ayudar a la Yeri y no a pelear o que que haya alguien que pueda ayudarla ahí con el nahual. Pues si no. Solo irán cuatro. Ah, perfecto. En grupito. ¿En confianza? ¡Ayuda! ¡Un nahual! Y Pipe y yo así en el baño nos encerramos, ¿no? Y escuchamos gritos y todo y no salgas. Escuches lo que escuches no salgas. Gracias, Cotecita por los mil bitsacos están bonitas las cabañas pero ¿saben qué es más bonito? Votar por Craimoire. ¡Voten por Craimoire! No lo sé, la verdad. A mí me lo han propuesto solo. O sea, me lo ha propuesto la Yeri hoy solo. Quizás el Pipe no quiere o quizás tiene algo. Es que tiene muchos viajes el Pipe. Si no, pues nos llevamos a Doña Lucy a Doña Carmen a Papa Bratz y pues ahí hacemos un ejército y el Nahual que se aparezca pues que se aparezca. No hay problema. A la señora Mari nos la llevamos también y no van a poder con nosotros. Vamos a hacer un ejército. Al Joshua a la gente. Miren, pero si me va a ver Waze o no. Es que ya me habéis rayado, ¿eh? Yo a Facebook sí le tengo como que su miedo de repente. ¿Por qué? Dice ¿en qué apareció el Cry? ¿De qué? Bueno, yo vi que ¿De qué? El Cry se hizo su Facebook. Ah, sí. Y yo dije ¡Uh! Le van a llover las señoras. ¡Sí me llovieron las señoras! Pero me están tratando increíble. La verdad me ponen ahí de que ya comiste, mijo. No sé qué. Si vivieras cerca te llevaba unos tamales y así, o sea encantadoras, ¿eh? Te lo juro. Te lo juro encantadoras las señoras de Facebook. Con sus imágenes de fiolín. ¡No sé! Pero sí. ¡Sí sé! Déjame. Estoy poco a poco entrando en la chaviza. Pero no sé. No, la chaviza no. Lo contrario a la chaviza. ¿Qué es lo contrario a la chaviza, gente? Estoy entrando al mundo de las señoras con mis memes del piolín, del chayán, ¿sabes? Hola, mi amor. Buenos días. ¿Ya comiste? Estoy estresada. ¡Malas! Les tengo que mostrar algo. Este... Es que contraté a una decoradora interiores para que me olvide decorar de Navidad y olvidé decirle que... ¿Qué? Que no me decorara el árbol y ya me lo decoró y yo... ¿Qué? ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Préndelo! ¡Pero cómo que con... ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Pero quién contrata una decoradora de interiores para... para Navidad? Eso se hace uno mismo con musiquita navideña, tomando un chocolatito caliente con marshmallows, que quite todo. Que quite todo. Que le digan que quite todo. Oye, ¿cómo que una... ¿Cómo que diseñadora de interiores que ya ha decorado de Navidad? Quita todo. Quita todo y préndele fuego. Rápido. ¿Qué es eso? Mija, son navidades. ¿Cómo contratas una decoradora de interiores para decorar de Navidad? ¿Y el espíritu navideño? ¿Tú tienes al Grinch metido en el ano o qué? ¿Cómo haces eso? No. Fuera, eh. Toda la decoración fuera. La decoración navideña la tiene que hacer uno mismo. Bye. ¿Más vale, eh? Yo en cuanto llegue a la casa decoración que vea decoración que quito. Así. No me interesa. No me interesa. No se puede. Una diseñadora de interiores para la decor... Le digo esto a mi madre y le da un infarto, eh. Le digo yo a mi madre con lo que le gusta a ella la decoración y el espíritu navideño y hacer las cosas en familia. Le da un infarto ahora mismo, eh. A la playa. ¿Verdad? Tiene muchísimo que no voy a la playa. De hecho, ahorita... Yo también. Yo vivía a 15 minutos de la playa. Llevo como 15 años sin ir a la playa. Que es el Crymoatres. Yo estaba pensando si llevar a Cry a que conozca la playa de Veracruz. Pero... ¿Está bonita la playa de Veracruz? Playa Veracruz. A ver... ¡Uuuh! ¡Hostia! ¿Es real o es Photoshop? Está fea. Es Photoshop. Esto que es Hawaii, ¿no? O algo así. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Esto es Hawaii, ¿no? Pero una playa bonita que es como más privada, más secreta. ¡Ah! Playa Premium. Para gente VIP. Para la gente que estuvo sentada detrás de Peso Pluma en los GQ. Llevarlo como una playa escondida. Pero... Cry me dijo que no le gusta la playa. Y yo... ¡Ah! A ver... Me gusta la playa. Lo que no me gusta es... En plan... Me gusta... En plan... No me importa que exista la playa. Mientras yo no esté ahí. ¿Me explico? No, mentira. O sea, no es que no me guste la playa. Es que no me gusta el calor. Lo paso muy mal con los tatuajes. En el calor lo paso muy mal. En el sol no me puede estar dando el sol tanto porque estoy constantemente tatuándome y no me puede dar el sol en los tatuajes así, ¿sabes? Entonces... Me gusta ir a la playa, pero... Que haga fresquito, ¿sabes? En plan... No meterme en el agua. Ya no tenemos seis años para estar bañándonos en el... En ese baño público que es el mar, loco. Porque ahí todo el mundo se mea, se caga. Hay heces de todos los peces y animales que hay en el mar. Hay un montón de... Pues te digo, loco, de bacterias y de mierda que tira el ser humano ahí. O sea... No. A mí me gusta ir a la playa tranquila, pasear. ¿Sabes? La brisa marina, eso sí me gusta respirar. ¿No? Una hoguera en la playita con unos marshmallows. Eso sí. Pero lo otro no. ¿Cómo? ¿De qué no te gusta la pinche playa? Es como una salamanqueza, nomás le gusta estar así en la sombra. Y yo el pobre perro con razón está tan blanco. Ay. Exacto, aparte de soy vampiro, gente, me derrito. Yo enseguida, mana, yo cuando dice verano, ay, mana, parezco Luis Miguel, toda naranja. Ay, mana. Dicen, ¿qué opinan? ¿Lo llevo a conocer una playa así secreta? ¿Porque hay una playa? A ver, puedo ir a ver qué tal y me pongo ahí de que mi bañador para estrenarlo, ¿no? Porque no lo he estrenado en todo año. Gracias, Mel, por los 500 bits. Qué bueno que es playa privada porque la del puerto de Veracruz huele a mierda. ¿En serio? No quiero decir qué playa es porque si lo llevo no es para que lo estén molestando las seguidoras. Es para que la conozca él y por eso la quiero llevar porque yo sé que no va a haber nadie que lo moleste. Nadie que lo esté así. Ya oyeron. Ya no tengo, necesito unos lentes de sol. Ya oyeron, gente. ¿Qué te dijo? Ya no puedo ir ni a la playa tranquila. ¿Qué crime de luz? Qué drama. Saludo a mi hija de... No, o sea, una playa que es súper secreta, por eso no quiero decir... Ay, qué drama. Ni a la playa puedo ir ya. Que me diga que me lleva a Disneyland y porque me lleva a la playa. Espera, ¿por qué estoy ayudando a que se me secuestre a la playa? Ya sé, otro lugar donde lo puedo llevar es que hay unas cabañas bien bonitas. Eso sí. Eso sí, es que no es que odie la playa, yo es que soy más de montaña. ¿Sabes? Cabañitas, tal, abrijo, fresquito, chocolatito caliente, ¿sabes? Wifi, playstation, eso es lo que a mí me gusta. A la decembrina y a él le gusta el frío, a él no le gusta la playa, lo puedo llevar a unas cabañas. De hecho, lo quería llevar a conocer el pico de Orizaba. Toma, me voy a subir hasta el pico de Orizaba para tirarme después. Podemos escalar el pico de Orizaba juntos. Y salto que se escuche concha tu madre. El efecto de sonido había flipado. Pero ya lo dije, güey, en mi puta vida he escalado una pinche montaña. ¿Hay que escalarla? ¿No hay así de que escaleras mecánicas o ascensor? ¿What? Ya me veo, yo hay que escalar una montaña y la verdad no creo que cray le agrade la idea de escalar una montaña. A mí sí, yo sí escalo lo que haga falta. Porque se va a estar ahogando, como que se le va a ir el aire, no sé. ¿Qué opinan? ¿Qué está más divertido? Claro que no, yo escalo, no hay problema, vamos a la montaña. ¿Ir a la playa secreta o ir a una cabaña secreta? Cabaña, cabaña secreta, cabaña secreta. Ay, cabaña secreta, vale, verga loco, yo buscándola en Google. ¿The fuck? Bueno, pues ya no es secreta. Y pues, pues sí, o sea, ahí, pues iríamos él y yo. Ese día me mamé, ¿no? Yo, de hecho, le estaba diciendo a Odette, porque vi que hizo lo de mi colección de maquillaje, le dije, ¿por qué no vienes? Ahorita lo de Crymo 3, si viene... ¡Eso me dijo! Eso me dijo que no ir solos, porque si nos ataca un Nahual, pues ella va a salir corriendo y me va a dejar a mí atrás. Ella ilusa, se cree que corre más que yo. Pero podemos tener más gente para que se los coman a ellos y así nosotros poder escapar. Esa es buena. Pues ya nos vamos, Cry, Pipe, Odette y yo a la cabaña. O a la playa secreta. Playa no. Pero les digo, ¿cuál creen que esté mejor? ¿La playa secreta o la cabaña? ¿Qué dijisteis? ¿Qué dijisteis? ¿Cabaña o playa? ¿Qué votasteis? Cabaña secreta y vamos así en la nieve. ¡Sí! Juegos de mesa. Y así, súper... Y jugamos y me llevo la Switch y podemos hacer de que batallas de Just Dance. Bonito súper navideño. Es más navideño lo de la cabaña. Lo de la playa... Y contratamos un enanito. Dijo, y podemos ver pelis en un proyector y así. Se puede hacer más después, cuando ya sea verano. Dice la cabaña. Aparte, si vamos a la cabaña juntos, va a ser como más de crepúsculo. O sea, imagínense eso como así. A ver, ¿sería raro si de repente contrato a un enanito y no les digo nada y nada más se aparece así por la puerta vestido de enanito de Santa Claus? ¿Sería muy raro o sería gracioso? Yo me cagaría de risa. O sea, ni siquiera les diría nada. Simplemente, en plan, lo contrato, que venga y que se meta así y que se acurruque con alguien en su cama, ¿sabes? Sin decir nada. A ver su reacción. Sería muy gracioso. Como cuando iban así a jugar al béisbol y estaba el día lluvioso y es como más así y él, el Edward Cullen. ¿Qué? ¡Ay, mana! Pero sí, o sea, siento que es más así como de crepúsculo ir a las cabañas. Sí, es muy crepúsculo las cabañas. Como que fantasía de crepúsculo porque... Turbio. Es que la playa, me encanta la idea de ir a la playa. De hecho, yo prefiero mil veces ir a la playa que a la cabaña porque yo odio el frío. Pero no va a pasar frío porque ahí pues te abrigas. De hecho, yo no tengo abrigo ni nada, ¿eh? Yo no tengo abrigo ni nada. Yo me tengo que comprar un abrigo o algo, ¿no? ¿Para el frío? Es que yo no tengo. Yo pura sudadera. Pero a él no le gusta la playa. ¿Cómo lo voy a llevar a la playa? No, manas. Se trata también como de respetar como que... ¿Cómo? Dios mío, ¿cómo no? Son incompatibles. Me bajo del barco. Me bajo del barco. Hasta aquí, manas. Hasta aquí. Me bajo del barco. Los gustos de él. Es como... Ay, odio ir a la... Nos bajamos del barco. Ah, no sé. Ah, no sé. Y me lleva a ir... ¿Qué ha dicho? También como de respetar como que los gustos de él. Es como si yo le diga a Craig, ay, odio ir a la... No sé. Ah, no sé. ¿Al Six Flags le gustará? Sí, no. A todo el mundo le gusta el Six Flags. ¿Cómo no le va a gustar el Six Flags? Vaya pregunta, chido también. Y me lleva a ir... ¿No? Aquí era el Six Flags. Mames, yo lo mando a la chingada. Le digo, pobre perro que me tienes que andar llevando a donde te digo que no me gusta. O sea, que no iría a ver la trilogía completa del Señor de los Anillos. Yo tampoco, la verdad. Me invitó Pipe y no fui. Pero no sé qué opinas. Me fui a Ciudad de México a hacer el crime a 2.0. Qué fuerte. O sea, tú sí quisieras andar con Yerimua. Sí, claro, sí. Obvio, es que es una escultura de mujer. O sea, ¿qué te gusta del cry para, o sea, como que tener su look? Pues es que es perfecto, ¿sabes? Ay, cállate. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo los labios secos. Tengo los labios secos. ¿Qué pasa? ¿Qué alteración cibernética? ¿Qué? I got him a kitten. ¿Really? Me too. I also got him a cat. Looks like we had the same idea. Kill me. Please tell me you didn't get Rengoku a cat as well. La Yeri va a acabar Bueno gato no Pero la Yeri va a acabar Con 20 conejos Me parece a mi estas navidades Vamos a hacer este tiktok En el cremón navideño Hay que guardarlo Para ir aprendiendo Literal estoy ignorando A todo el mundo Que me hable en este momento Si me vas a mandar whatsapp Te voy a ignorar Si me marcas Te voy a colgar Ah si Lo que sea Ah si Te voy a sentar Ah Yo ahorita Nomás quiero ser bonita No me interesa Fíjate ¿Por qué? ¿Qué te están haciendo? No porque El corte Yo no voy a contestarle a nadie No me escriban No me llamen Corte Se escucha mi voz Ey ¿Qué estás haciendo? Están re locas Uy no Estos dos Uy estos dos Hubiera sido Catástrofe Con estos dos El cremón Si que hubiera durado Dos semanas Solo 100% Tu regalo de navidad ¿Qué? Ay yo no te he pedido nada Espera Calla No sé qué regalarle A tu papá A tu mamá Y a Joshua Nada ¿A qué que dijo? Yo no Yo no he pedido nada O yo no te he pedido nada ¿Qué ha dicho? Oye si lo dijo en serio Porque ya los he comprado No te he pedido nada Pero refiriéndose para mí Es que no entendía A ver no tengo pero Ese impulso femenino De fantasear Que te caerá de sorpresa Y te dará unos besitos Ese impulso masculino De que sean literalmente Las 8 de la noche Y querer una hamburguesa Urgentemente ¿Qué pasao? ¿Qué pasao?